Música Dar uniforme a los ciudadanos como senador de la república Se me hace de lo más importante Y vamos a darles cuentas ahorita A todos los que escuchan Y comunicarles a través de todos ustedes ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía de estos dos años? Un querétaro para todos ¿Listo para lo que venga senador? Yo estoy siempre en la trinchera Que mi partido me vaya a poner Actores de tu partido, los senadores Gente que hoy te acompaña ha dicho que puede ser La mejor opción política para tu estado y para tu partido Yo les agradezco a mis compañeros Y pues yo listo A lo que mi partido tome decisiones Y sé que va a ser pronto Tu esposa al lado siempre sonríe de contigo, ¿no? Aquí la tienes, mi acompañante y luchadora en la tierra conmigo El que siembra cosecha El que siembra cosecha La tierra es de quien la trabaja Gracias ¿Y ya platicó con Ricardo Anaya? Ya platicamos Mañana me acompaña a Jalpan, al informe de Jalpan ¿Se confirma? Sí, está confirmado para ir a Jalpan ¿Irá en nombre del presidente del comité nacional? Irá como mi compañero panista de Querétaro Irá como secretario general del PAN ¿Se ha visto una candidatura de unidad en el 2007? Se está construyendo pero todavía no hay decisiones Estamos generando la unidad en el PAN ¿A cuánto en un porcentaje de un 0 a un 100% se encuentra? ¿Quién sabe? Habrá que preguntarle a la presidencia Gracias 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 Gracias